hola hola a todos bienvenidos una vez más a nuestro canal el día de hoy es viernes viernes de una nueva reseña aquí le vengo a presentar esta mascarilla capilar la cual es ideal para el cabello súper reseco maltratado te ayuda muchísimo a hidratarla a revitalizar cada una de esas hebras que tu cabello está necesitando full hidratación bienvenidas si eres nueva y no me conoces yo soy rosy y en este canal siempre hablamos los días viernes de mascarillas shampoo acondicionadores productos capilares o todo aquello que tenga que ver para la salud capilar bienvenidos ahora muchísimas de ustedes que querían el tipo de mascarillas para aplicar en el cabello esta es una opción que yo encontré en el supermercado tiempo atrás estuve utilizando una de manteca de karité la cual me pareció súper espectacular en cuanto a la hidratación que le aportaba al cabello quise probar esta que es es de árbol de té esta es una mascarilla que dice que ayuda a nutrir los folículos pilosos ayudándolo a reparar el cabello y sobre todo aportándole bastante hidratación es ideal para los cabellos relajados para los cabellos alisados cabellos encrespados cabellos rizados es utilizado para cualquier tipo de cabello este a pesar de que ven así en sachet es un producto que contiene una onza o 28.3 gramos después de abierto este producto aproximadamente 18 meses se puede descartar es un producto fabricado en eeuu y entre los ingredientes recalcan que contiene agua acetil alcohol y estrela alcohol y además de eso contiene glicerina pese que dice que es un porciente es un producto made in 100% natural de aceite de árbol de té aquí veo que tiene dimeticona para alguna de las chicas que no les gusten los productos con siliconas etcétera etcétera aparte de esto es cabe recalcar que es de la marca de fiel tal como lo están viendo allí en pantalla este es una máscara premium estos productos los pueden conseguir en el ecuador los pueden conseguir en los supermercados yo lo compré en el supermercados y me parece algo súper fácil práctico de utilizar si no te quieres encartar con elaborar mascarillas caseras aparte de eso te trae también este pequeño empaque que contiene lo que es aceite de árbol de té este dice que es 99% natural y contiene lo que es 3 ml dice que no es un producto grasoso que deja el cabello con bastante brillo a manejabilidad y que es ideal para todo tipo de cabello la aplicación pues dice que aplique una pequeña gota sobre la palma de las manos se frota juntas y aplicar uniformemente en el cabello húmedo y secar con la toalla incluyendo las puntas bueno este producto en sí es bastante atractivo en cuanto a la presentación se trata lo bueno es que trae el aceite y trae la mascarilla la mascarilla es totalmente enjuagable y en cuanto a los beneficios que yo pude obtener utilizando la es que deja el cabello bastante sedoso bastante hidratado y te ayuda muchísimo a generar ese brillo y esa nutrición a tu hebra capilar no olvides suscribirte allí el botoncito rojo picarle a la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subimos en este canal si eres amantes a las reseñas te invito a que le des un like a que compartas el vídeo y así muchísimas chicas más se enteran de este segmento que tenemos aquí en nuestro canal recuperando mis rizos podemos hablar de cualquier tipo de cabello no necesariamente traemos productos para el cabello rizado también para productos para la alopecia vitaminas suplementos todo tipo de producto para la salud capilar lo puedes encontrar aquí en el canal ahora bien chicos y chicas gracias por el apoyo inmenso de cada uno de ustedes gracias por suscribirse al canal si no eres si eres nueva y aún no lo has hecho que estás esperando suscríbete inmediatamente allí obviamente tienes que tocar la campana y activar todas las notificaciones para que así te lleguen cada uno de los vídeos cuando son subidos si te no te quieres perder ninguno de ellos además puede recordar que los días martes viernes y domingos a las 3 de la tarde siempre puede haber un vídeo por acá así que te puedes dar una vuelta y volver al canal no olvides seguirme por las redes sociales si así lo deseas tanto como en facebook y en instagram encuentran como aparece en pantalla y yo soy rosy para todos aquellos nuevos que están en el canal llevo más de cuatro años aquí en youtube creando contenido con todo el cariño para ti nos vemos hasta una próxima oportunidad chao y